De vuelta con más informaciones, gracias por mantener la sintonía con AN7 Amanecer. Las autoridades hacen caso omiso. Así se expresó un ciudadano residente en Quitasueño de Jaina. Esto ante el cúmulo de basura que impera en las calles y avenidas de ese municipio próximo al puente peatonal. Aquí en Quitasueño de Jaina, próximo al puente peatonal que fue una vez derribado y próximo también al puente que comunica el peaje del 12. Estamos mostrando esta imagen de este montón de basura que ya supuestamente tiene tres días aquí. Y de aquel lado también, donde los camiones que pasan a velocidad se llevan toda la basura a la pista y la riega. Hay otros más acá y las autoridades hacen caso omiso de eso. En sus ojos está esto, señor. No es que está en una esquina, está en la esquina, está en plena vida. En plena vida. Y este respuesto es víctima de esa negligencia, donde también hay cusamos que están entrando a su hogar. El ciudadano asegura que debido a estos desechos sólidos, los gusanos están adentrando a los establecimientos comerciales, por lo que piden a las autoridades de esa demarcación acudir en su auxilio lo antes posible y buscarle una solución a dicha problemática.